El chamba, el chamba al final de cuentas, eso de precipitar, pues, ¿qué querías que dijera a Mohamed? No, espérame, búscame dentro de seis, no, la agarras, ¿no? Me parece que al contrario, tiene que aprovechar, o sea, hay técnicos, en eso sí estamos de acuerdo, que se puede decir que están de moda, ¿no? Y que tienen que aprovechar mientras se mantienen ahí, el caso de Mohamed, el caso de Matosas, a Miguel Herrera le tocó, nada más que dio el brincote de la América a la Selección Nacional, ¿no? Hoy otra vez le va a tocar estar taladrando. Sí, porque si nos vamos a los antecedentes, Chepo de la Torre, ¿se aguantó cuánto? ¿Un año o más? Desde que salió de la Selección Nacional. Sí, un año. Regresó a Chivas y fracasó terriblemente, José Manuel. No me ves que se precipitó, ¿no? De nada le sirvió. No. Si a ti la BBC te llama, ¿vas a firmar con la BBC? No, a mí me ofreció Capital 21. Y no te precipitaste. Yo soy panista, no importa, bueno. Vamos con el profe Hugo Marcelo, está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Se ha ido uno de los grandes favoritos para ser campeón en este torneo, el América. ¿Qué pasó, mi querido Juan Carlos Zúñiga? Sí, y con un entrenador, a diferencia del turco Mohamed, como ahí ustedes platicaban, que no fue del clamor popular. Me refiero a su elección. Sin embargo, está dando resultados mucho más que el turco, ¿no? Por cierto, mi querido Juan Carlos Zúñiga, ya vamos a esos detalles, nada más que otra vez, me está fallando el monitor, estás tú, está Magallán, mi gran amigo Ricardo Magallán, y... ¡Tupu! Y Abraham Guerrero. ¡Ah, mi querido Abrancito! ¿Qué pasó, Hugo? Yo no te he escuchado hablar, llevo como media hora aquí en la sala. Estoy en suplencia de Aguerrevere, entonces tengo que hacer lo mismo que Aguerrevere. ¿Estoy de trabajar aquí, Aguerrevere? De vez en cuando le damos llamado. Claro, claro. Adelante, Huguito. Un saludo para el buen Alex. Se dice en estos casos después de darle con un tubo, ¿no? Jóvenes, como bien lo mencionaron, se fue uno de los equipos favoritos, sin lugar a dudas, que vamos a suponer que el domingo gana Pumas, entonces prácticamente no habría manera de soltar el liderato general, incluso con el empate. Bueno, no recuerdo los números ahora. El asunto es que tiene seis puntos en juego el América, y no creo que llegaría al liderato, ¿no? Si no estoy mal, compañeros, ustedes me dirán. El asunto es que Monterrey, su rival, sí tiene que ganar esos seis puntos, porque con 26 se estarían metiendo a la liguilla, y de no hacerlo sería un fracaso, como ya platicaron ustedes. ¿Les parece bien escuchar reacciones? Entonces, el equipo viajó, o mejor dicho, el club viajó con equipo completo, como se dice en estos casos. Tuvimos la chance de platicar con Moy Muñoz, tocar diferentes temas, también lo de la selección nacional, una nueva convocatoria para él, con un nuevo entrenador, y con Nacho Ambriz, entrenador que está dando buenos resultados hasta el momento, según mi opinión. Vamos a escuchar justamente a estos elementos, si les parece bien, compañeros. Sí, ya bien, gracias a Dios, ya listo para el partido, y listo también para presentarme con selección. ¿Quién? Ninguna, ninguna. No me metería a jugar si no estuviera al 100%, la verdad. Primero está el equipo. Con la misma ilusión siempre de llegar, de sumar, y sobre todo de tratar de conseguir algo con selección, que es importantísimo estos dos partidos. Sí, bueno, tenemos que ganar el partido, después ver si seguimos en el segundo lugar, que es probable que así suceda, no sé si podamos avanzar hasta el primer lugar, pero en caso de ganar tendremos una buena posibilidad en la última jornada de pelear por ese superlíder. Este partido de Monterrey, definitivamente complicado, porque estamos en su casa, no es sencillo salir y hacerle un buen partido a Monterrey, ya tenemos que aprovechar el momento que vivimos y la confianza que adquirimos después del partido contra Toluca. Los grupos se cierran más, hay más compromiso, pero te digo, yo espero al mejor Monterrey, la mejor versión de Monterrey, y si el equipo quiere ganar, necesitamos también tener la mejor versión nuestra. Son seis puntos que están en juego, también no depende de nosotros quedar de líderes, Pumas es el que manda ahorita en primer lugar, y esperar como nosotros primero hacer nuestra tarea y después esperar el domingo que hace Pumas para poder pensar en otra cosa. Sí, estoy bien, ¿no? Es decir, por más que ganen los seis puntos en juego, América tiene 27, bueno, yo pensé 26, de todas formas llegarías a 33, vamos a suponer, ¿no? Sí. Y con un triunfo ya Pumas llegaría a 34, no hay forma de que lo alcance. No, digo, la única manera ahí... Tiene el hidrato general, ¿no? La única manera, Hugo, es que Pumas o pierda o empate para llegar a 32 puntos, que la América lo gane y llegue a 30, y entonces en el estadio Azteca en la última jornada se vayan a jugar el liderato general. Si el domingo gana Pumas, que ahora sí yo ya no lo veo tan probable, después de esta buena inercia que trae Querétaro, me parece que este último Pumas-América, antes de la liguilla, podría ser espectacular, Hugo, porque se podrían disputar el liderato. Sí, como dicen los de antaño, sería una final anticipada. Exactamente. Una final capitalina anticipada. No, mira, de todas formas, hablando en serio, sería un partidazo sin lugar a dudas. Ojalá haya algo en juego en ese último, porque si es que nadie me mueve el tapete ni me pone el pie, yo estaría en ese partido como un humilde reportero de esta casa. Veremos, Hugo, sigues en Veremos. La verdad que para ese partido necesitas mocharte como siempre para que te mandemos. Bueno, bueno, entonces no ha cambiado nada, sigue todo igual de corrupto. Oigan, compañeros, sí, dime. No, dinos, adelante, adelante. No, nada más comentarles, se lo dije al inicio, viaja con el equipo completo, todos disponibles para este importante partido, me refiero a América, y no sé si ya estamos en condiciones de pasar al otro tema que de casualidad pudimos abordar. Sí, adelante, Hugo. Hugo, este es tu programa. Muy bien. Tú eres una pieza fundamental de tres deportes al día desde hace nueve años en esta empresa. Lo sé, lo sé. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí van a atravesar por la toma, que de todas formas no hay ningún problema, estamos en vivo y son los riesgos que se corren en estos casos, pero muy educado el pasajero. Les decía, encontramos aquí de casualidad, todos los medios lo abordamos, pero nosotros nos aguantamos tantito, fue más breve, pero en exclusiva, vamos a decir, o solito, con el expresidente de la nación. Seguramente ustedes todos lo votaron, pero desde que dejó la presidencia ya lo odian. Me refiero a don Vicente Fox, llegaba con su señora esposa, Marta Saugún, y pudimos platicar brevemente del... Tocamos el tema de la marihuana, como expresidente le debe importar, pero nada más vamos a escuchar lo referente al Club León, él es aficionado al León, y también hablar de la selección nacional, del nuevo entrenador. Así que, sin más ni más, vamos a escuchar al expresidente de México, Vicente Fox. El León es campeón, el León es campeón. Pero bueno, perdió con Chivas la copa, ¿qué le pareció? Usted le va al León, ¿verdad? Por supuesto que sí, es el equipo de casa, y que tiene mucho arrastre, la verdad, y es campeón, y seguirá siendo campeón. Pero me imagino que la menta, aunque fue contra Chivas, lamenta haber perdido esta copa, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero no hay que apasionarse más de la cuenta, hay muchas otras cosas que hacer en la vida, que solo estar en el fútbol, así que para adelante, León a seguirle. Naturalmente usted sigue a la selección mexicana de fútbol, ¿qué le parece el nuevo entrenador, el colombiano Osorio? Pues que ahí va, se despuntó bien en el arranque, yo espero que la selección nos dé todavía muchísimas satisfacciones y muchos triunfos. Ahí están interesantes siempre las palabras. Hugo, ¿no le dijiste que todavía no? Como es el expresidente Vicente Fox. Oye, ¿pero no le aclaraste que Osorio todavía no arranca? Porque dice, ahí va, empezaron mil las cosas, ¿no le dijiste nada? No, pues, mi querido Richard, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Si creo que no está ni enterado, creo que se enteró otra vez mío. Oye, Hugo, nada más por no dejar, ¿qué dijo de lo de la marihuana? Ah, que es algo muy importante porque de esa forma el país se mete en la plática o aborda este tema para platicar y para tratar de llegar a un acuerdo y que el legislativo va a tener que trabajar mucho. Eso fue lo que dijo. Bueno, pues, mi querido Hugo, te mandamos un abrazo hasta el aeropuerto. Ya nos estaremos viendo, por supuesto, por acá más tardecito y gracias por tu reporte. ¿Algo más? Al contrario, gracias a ustedes. No, nada más, nada más, mi querido Juan Carlos, Richard y el buen Abraham, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer para mí estar, aunque sea unos minutitos con ustedes desde el aeropuerto. nada más, la gente pregunta que en qué partido vas a estar este fin de semana para hacer al estadio con Hugo. Vamos a estar en todos, en todos, en todos. Perfecto. Para que te busque la gente. y sobre todo en los que se van a disputar en la Magdalena Michuca. Juega en Los Ángeles de la Ciudad de México en el sábado por la mañana contra el Deportivo Santa Rosa. Ok. Sí, ahí va a estar. No, no es burla, no es burla, al contrario, yo también he jugado ahí. Perfecto, Hugo. Mi querido Richard, hoy te noto muy tranquilo, muy calmo. Es que ya se va de vacaciones, o sea, te caigo bien ya. Por cierto, chécame cómo está el euro y la libra. Fíjate que aquí, aquí a la vista no tengo nada para decirte, si no, con mucho gusto, pero cálculale entre 15 y 16, no se ha movido, güey. Bueno. Bueno, te mandamos un abrazo, buenas tardes. Gracias, igualmente, buenas tardes. ...de laterales por el costado. Mira, hoy nuestros compañeros del Departamento de Inteligencia y Estadísticas Deportivas de TBC. Son muy inteligentes, ¿eh? No, sí, de verdad, porque además todo lo hacen con unas reglas de tres y números, todo muy bien hecho. Yo pensé que con frijolitos, ¿por qué llamaron a Luis Fuentes? 1.350 minutos, ha participado en ocho de los 34 goles de Pumas en la apertura de 2015, 15 centros por izquierda, 28 balones recuperados, 87% de efectividad en pases. 15 centros por izquierda, o sea, si eso lo checa el señor Osorio, no es nada. ¿En cuántos minutos? ¿En cuántos partidos? En 1.350 minutos. 15 centros por izquierda, hablamos de un tipo que no sube mucho la media cancha, que por partido lo hará dos ocasiones. le va a joder el lugar a Pepe Treviño? En cualquier equipo. Alejandro Castro, 1.224 minutos. Este sí es más parejito. Ha participado en siete de los 34 goles de Pumas, tres centros por izquierda, 24 balones recuperados, 78.8% de efectividad en pases. ¿Pero acaso no lo puedes medir por los servicios? ¿Acaso lo tienes que medir por otras funciones que hace dentro del terreno? Pero ¿sabes qué? En esos de tres centros y 24 balones recuperados, me parece que es de su último partido. Deben ser de sus últimos partidos. Pero no lo puedes medir tampoco por eso. Cuando sus funciones son de darle equilibrio a este equipo y lo ha hecho bastante bien. recuperados en 1.224 minutos, también sería muy poco. Es muy, muy poco. Sí, es muy poco. Debe ser obviamente en su último partido. Yo sí soy de la idea de que Alejandro Castro es uno de los mejores cinco futbolistas de este torneo. Se ha demostrado algo. Y Javier Güemes no terminó por conversarle a Juan Carlos Osorio, ni a Nacho Ambriz porque ya le tocó banca. Antonio Ríos también en la famosa Pulga Reyes de Toluca. Tampoco les terminó convenciendo. Es decir, hoy sí te tienes que ir por una opción sólida de experiencia y creo que ese hombre es Alejandro Castro. Sí, que ya ha sido convocado cuando está en Tecos, me parece que fue... Con Jesús Ramírez. Estaba en Cruz Azul. Todavía ni siquiera debutaba en Cruz Azul y lo convocó a una selección mayor porque lo conocía de la Sub-20 que fue al Mundial con él. De ahí a que vayan a aspirar y lo digo con seriedad, Fuentes y Castro a llegar a una Copa del Mundo, yo lo veo muy complicado. O sea, a un proceso de Rusia 2018, yo lo veo muy complicado porque ya vas teniendo chavos de mucho... O sea, el Chucky Lozano en algún momento va a llegar, es decir, vas teniendo tú jóvenes que poco a poco van a ir despuntando. Seguramente Ponce regresará a la selección, está el Ariz Hernández como lateral izquierdo también de las propias Chivas. Faltará ver si Javier Güemes le conviene cambiar de equipo o si puede regresar a la titularidad. Estás hablando de chavos, bueno, no tan chavos, de jugadores de 29 años de edad. No, nada chavos. Ya nada chavos. Sí, por eso, el que quiera ver a Fuentes como un Nobel que está recibiendo su primera oportunidad recibe ya muy tarde de su carrera. Es que hablamos de futbolistas que son de la generación de Chicharo, de Héctor Moreno, de estos jugadores, de ese subquince. Y que por algo, Abraham, por algo, Juan Carlos, no habían sido llamados. Claro. O sea, no se engañen. Esto no es que le pasaran desapercibidos a los pasados técnicos. Un almohadazo de Osorio. No, no habían sido llamados conciertos por algo. Hay muchos mejores futbolistas que ellos. ¿Cuántos futbolistas pasarán en un proceso rumbo a Copa del Mundo? Alrededor de los 150, ¿no? Más o menos. Más o menos. Por ahí. Nada más para ir haciendo cuentas. Bueno, vamos a una pausa, escuchamos a La Chita Lodueña en Pumas, en todas las áreas, me cuentan, en todas las áreas, hasta el nuevo rector. Siguen festejando el llamado de Fuentes y de Castro. O sea, que todos no van a querer ganar, obviamente, y ahora peor porque se cierran y están todos los equipos ahí muy peleados. Nosotros tratamos de hacer lo nuestro, nosotros estamos convencidos de lo que queremos, de lo que hacemos y como te dije recién, no vamos a bajar los brazos. Como te dije recién, si no estamos jugando mucho, el pase a la Libertadores es el sueño que tenemos nosotros y lo vamos a jugar así. Creo que ganando nosotros no dependemos de nadie y eso sería lo más lindo. Como te dije, nosotros tenemos que tratar de no cometer errores porque el partido, como decimos, con Jaguare regalamos 45 minutos. Muchas cosas porque con Santos igual no pasa nada. Es un equipo veleta, ¿no? Ya ni siquiera tiene esas figuras que de alguna manera te llamaban la atención. Hoy tienes que apelar a Marchesin que es quizá uno de los que podrías considerar medio figura. Se apagó para este torneo, digo, se contagia, obviamente no te iba, si el torneo anterior fue tu figura, fue quien te sostuvo hasta llegar a la final y todo lo que conocemos, no te va a durar así para siempre, cuando tiene este tipo de defensa. Y del otro lado, el caso de Morelia, si siguen esta inercia de sumar puntos, pues sí va a dar batalla tanto a Dorado, sea Puebla y al propio Guadalajara a la próxima campaña. Yo creo que tanto Morelia como Chivas y Puebla han tenido un cierre medianamente decoroso de torneo y eso les va a ayudar a la próxima temporada no estar tan al pendiente de lo que pueda generar Dorados, ¿no? Sí, cuando Enrique Mesa, que es un tipo comprobado, por lo menos, es un tipo que te podrá meter al equipo algunas veces en temporadas difíciles, pero es un equipo que no va a dejar que Morena Arca se vaya al abismo. este año deportivo, lo que vaya a pasar con la franquicia después sigue siendo incógnita, yo soy de los que piensan que esta franquicia ya no da para más y que tiene, por lo menos en manos... Pero que tampoco a Televisión Azteca le conviene que descienda, En manos de sus actuales administradores, yo no estoy hablando de la plaza, creo que lo que hace falta es un cambio de administración, si se quieren quedar en Morelia, qué mejor, pero hace falta, ya le urge... Ahora, así como hemos platicado en su momento de que seguramente veremos algunos futbolistas de Tijuana en Dorados, algunos de Dorados que tengan que ir a Tijuana para llenar esas plazas, veremos de futbolistas de Atlas que no dieron el ancho en este torneo, extranjeros, nacionales, en Atlas también reforzando el equipo y del otro lado también, ¿no? A lo que iba, mientras a Morelia no le quiten a Jefferson Cuero, creo que las cosas irán bien para este equipo, para el Ojitos Mesa porque es un tipo desequilibrante, es un tipo de esos que no tiene el Atlas en estos momentos, pero que harían muy mal en sacarlo de Morelia, cuando ya ahí está funcionando bien. Porque los únicos que medio respetan eso de la multipropiedad son León y Pachuca, que no hacen tantos cambios, pero en un torneo como el próximo Magallán que tienes poco tiempo de preparación, que no puedes dar de alta a muchos futbolistas, lo único que te queda es que si tienes, si eres dueño de dos equipos, pues campechanearle, ¿no? Los que no sirvieron se van para acá y los que sirvieron van para acá. No van a calificar y como administradores también será un fracaso para el grupo Salinas, porque con Atlas desde que lo tomaron no han logrado hacer absolutamente nada, no han avanzado ni siquiera poquito, entonces también la causa de Atlas la tendrán que reforzar de alguna manera y si el reforzamiento va a ser estar cambiando jugadores de una franquicia a otra, me parece que van a seguir igual de mal. Bueno, ¿qué otros partidos tiene esta jornada 16 de la Liga MX? Lo revisamos a continuación, Veracruz contra Tigres. Hoy es hoy, ¿no? A las siete y media. Sí, arranca el día de hoy a las siete y media con el arbitraje de Paco Chacón. Veracruz si pierde tiene la posibilidad y el riesgo, aunque tiene el pendiente de salirse de los de Liguilla. En Dorados tenemos prospectado ganarle a Veracruz. Sí. Es uno de los prospectos que tenemos. Cruz Azul contra Toluca, vamos a ver si ya mañana Toluca se deja de tonterías y amarra su pase a la Liguilla. El paso ya ha eliminado oficialmente a Cruz Azul, ¿no? Sí, ya lo de Cruz Azul. Los masoquistas de Cruz Azul todavía y ya se va a calificar. Sí, es que si hacemos los nueve puntos y entonces nosotros pierden tres partidos y Atlas contra Jaguares de Chiapas, acá me queda claro que como viene la Volpe, el equipo tiene amplias posibilidades también Jaguares de Chiapas, es decir, me voy a meter a la Liguilla sin problemas. El debut de Hugo Castillo, ¿no? De Misionero. Como bombero. Tiene nueve puntos también en disputa. Bueno, Puebla contra Tijuana el próximo domingo, también un partido muy ganable para Puebla, unos cholos de Tijuana que también no entendieron qué hacer. Ya Miguel ya metió mal, ¿no? Pues según nos dijo aquí, se va a esperar, va a respetar a Chabrán, solamente si irá a... Pero si Chabrán es el primero que pide que no lo respeten. Véntete, hermano. ¡Qué congoleado, Miguel! Miguel, buenas tardes, ¿cómo juego? Línea de cinco, ¿cómo lo hacemos? Estará en Puebla. Obvio, Miguel ya tiene mano, toda la semana ha estado trabajando con el equipo, seguro. Ojo con el efecto Miguel Herrera para el próximo torneo. Ojo. Miguel, capitán, titán también. Miguel, piojo titán. Miguel, piojo titán. Regresamos. Continuamos. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!